Ves esto, pero sientes esto. Al ver esto, esto es lo que sientes. O esto, quizás esto es demasiado. Estos son leces, y esto también. ¿Y si pulsas este botón? Esto es lo que todos ven, y esto lo que la carretera siente. Pero, ¿qué carretera tiene sentimientos? No ves esto, pero puedes oírlo, y sientes algo parecido a esto. Y esto es lo que conduces.